este es mi otro compañero de oficina es como una versión mía pero un poco en color naranja es como si hubiese tomado un poco de sol son todas estas cositas que me regalan y me gusta tenerlas aquí en mi escritorio porque es como que me siento acompañado este me lo regalo mi hija y bueno lo tengo ahí es como que hace como esta actividad del trading es un poco solitaria está bueno tener cositas acá que te acompañan son como tus mascotas bien bueno vamos al vídeo del día de hoy que vamos a hablar en este vídeo en este vídeo vamos a hablar de un tema muy importante por eso lo titulado lo que te destruye el forex porque esta es una de las cosas que te destruye a la hora de cuando estás buscando ser rentable en forex cuando recién estás empezando cuando estás en esa nebulosa en esa zona gris que no sabes a dónde ir a parar esta es una de las cosas que te destruye por eso es que estos vídeos de mentoría son más importantes que los vídeos de estrategia porque estas son las cosas que si no le pones atención probablemente vas a estar golpeando te golpeando te golpeando te yo sé que muchos de ustedes van a decir otro vídeo aburrido de psicología me voy bueno si quieres andate así te va a ir obviamente porque porque yo al principio también pensaba de esa forma me iba y así me fue en el principio por eso es que si realmente justo te agarré en un momento de mente abierta y decís no lo voy a escuchar porque me interesa me puede salvar de algo este vídeo te puede salvar de muchas frustraciones dentro del forex ok entonces vamos a ver este tema pero antes quiero decirte que tenemos una comunidad de telegram bien a la cual te invito es una comunidad de 1400 personas a más de 1400 personas y es una comunidad de telegram en la cual yo brindo además de todo lo gratuito que brindo en el canal a la gente que me sigue por telegram en mi comunidad les doy la posibilidad de participar en webinars personales conmigo todas las semanas doy un webinar semanal con toda la gente que se quiere escribir pero tiene que formar parte de mi canal de telegram porque eso es algo totalmente premium que lo doy para la gente que me sigue por ahí bien y en esos webinars trato temas muy muy interesantes técnicas estrategias detallitos muy importantes que no los puedo explicar en el canal bien son webinars muy muy fuertes y además pues además de participar en el webinar en vivo puedes ver las grabaciones de todos los anteriores pero claro para eso tenés que pertenecer al canal de telegram bien formar parte de la comunidad de telegram absolutamente gratuito todo ok de hecho este viernes tenemos un webinar muy interesante de un tema que me preguntan mucho que es leandro cuando puedo determinar que se termina un retroceso bueno es una pregunta del millón ojalá alguien tuviera esa respuesta pero está este viernes voy a hacer un webinar en donde voy a hablarte de temas muy muy interesantes que yo utilizo para determinar cuándo un retroceso puede haber finalizado y quizás te ayude muchísimo a mejorar tus entradas y operas en retrocesos porque porque son cosas que yo he ido observando a través de los años y me han ayudado muchísimo entonces quizás no es la respuesta exacta pero sí te va a ayudar a mejorar tu performance para encontrar el final de un retroceso así que el webinar de este viernes se va a llamar cuando termina un retroceso y te invito a que te escribas para escribirte el enlace de registro está dentro del canal de telegram tienes que estar ahí para poder participar bien bueno para arrancar con este tema pequeña historia pequeña breve introducción de unos segundos cuando yo sigo al forex por primera vez a mí me encantaba ir buscando estrategias de un lado a otro me encantaba bien cruce de media osciladores indicadores me encantaba todo eso pero qué ocurre cuando me decían yo digo para qué time frame es para h1 m30 m15 yo quería que me digan para m5 para mí uno porque a mí me encantaba ir a operar a time frame pequeñitos pero porque era eso primero por mi ansiedad ok segundo porque era fantástico claro porque en time frame de m1 m5 los setups se daban y se daban y se daban y se daban y se daban de cualquier estrategia yo en otros de h1 yo tenía que estar ahí esperando a que se den setup y me aburría y decía esto la verdad que así no voy a ganar dinero nunca me parecía que en forex o en trading hacer más cuando vos más trabajabas más dinero ganabas y eso es absolutamente incorrecto ok pero claro yo veía que en time frame pequeñitos los setups se daban enseguida y yo decía puedo operar 10 15 20 veces podía entrar 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 claro tenías que esperar nada estaba siempre activo siempre haciendo algo resumen lo único que estaba haciendo era el pensamiento que yo tenía esto si puedo entrar muchas veces con esta estrategia es como una máquina de generar dinero como que estoy imprimiendo billetes acá al costado mío lo que yo estaba haciendo era drenar dinero hacia el bolsillo del broker eso es lo que estaba haciendo perdía cuentas drenaba dinero hacia bolsillos del broker porque eso es lo que uno es el error de percepción uno percibe que es una maquinita de fabricar dinero y drena al bolsillo del broker porque uno por ansiedad o por gusto o por ilusión uno va a elegir los time frames pequeños porque es ahí donde se dan digamos los setups más rápido entonces esos seductores pero ahí está el error grave y lo que voy a explicar ahora te puede salvar de muchas cosas ok cuando uno ingresa al forex puede pasar por varias etapas pero muchos de los que están viendo este vídeo mejor la cabeza que el 90% o bien todavía no han logrado la rentabilidad o bien son principiantes o bien todavía está en una zona gris que no los define todavía como traders entonces va para la mayoría de ustedes para las personas que aún no han logrado ser rentables consistentemente en el tiempo pero consistentemente en el tiempo yo me incluyo porque yo en esos time frame bueno ahora les voy a contar una anécdota para esas personas les recomiendo que cuando me preguntan en qué time frame debo operar empezar desde los más altos e ir bajando a medida de que van logrando mejoría en su performance repito empezar desde los más altos y es posible h1 h4 e ir bajando como máximo hasta m15 como máximo este m15 porque porque el problema grave de los time frames pequeños es que no digo y esto lo quiero decir para que no se confundan no digo que no se puede operar en m1 o en m5 pero el problema de los time frame pequeños justamente es que tienen una trampa un tric y algo bastante tramposo que no lo percibimos nosotros queremos ir a operar esos time frame porque los los setups se dan en su mayoría más rápido que en los otros time frame ok pero la trampa que tienen esos time frame yo hace unas semanas atrás hice un webinar que sí que la mayoría de ustedes lo vieron pero si no lo viste y forma parte de la comunidad de telegram lo puedes ver la grabación que llamaba los espacios vacíos del precio son los espacios en donde el precio se ha movido con fluidez y a la vuelta va a moverse con fluidez también los espacios cómodos para operar qué pasa en los time frame pequeños como de un minuto o m5 que esos espacios vacíos bien del precio donde se puede mover con fluidez son muchas veces muy pequeñitos un pip 2 pip 3 pip 4 pip como mucho entonces el precio te hace un movimiento de 4 pip y se encuentra con un paredón que tiene que romper y ya tengamos en cuenta algo bien porque este es un punto acá pone atención en lo que voy a decir ahora supongamos que tenemos un espacio vacío de 1 hasta 4 pip como máximo en el mejor de los casos acá está la gran diferencia del forex con los otros mercados si yo estoy esperando operando en futuros yo puedo ver o en acciones es una bolsa que está centralizada yo puedo ver el precio ask el bid puedo ver la diferencia que hay el spread lo que voy a estar viendo yo es lo mismo que va a ver mi compañero lo mismo que va a ver el de enfrente porque es una bolsa regulada entonces yo puedo ver dónde está jugando el precio y hasta dónde puede llegar casi con esa actitud sin tocarme un stop ahora en forex el 99% de lo que vemos es market maker a ver hay broker como dice market que es sn pero al no ser centralizado el forex nosotros lo que vemos son piscinas de liquidez mesas de dinero en donde en realidad lo que nosotros estamos viendo es lo que el broker nos está mostrando se entiende o sea en el mejor de los casos sn que es el que yo recomiendo pero los market maker vemos lo que él nos está mostrando si bien están regulados si bien son cosas que ellos no van a estar haciendo constantemente porque si no bueno hay muchísima estafa igual pero ese es un tema importante porque porque nosotros en el ventaja fea en el mejor de los casos te pueden estar cobrando un pib de spread la diferencia entre el precio de compra y de venta entonces imagínate en un vacío de de tres pib ok ya entras en ese vacío vas a entrar siempre un poquito tarde por el timing a eso le tenés que sumar que te van a cobrar como en el mejor de los casos un pib de spread y si te cobran comisión como dice market te cobran 070 el 70 por ciento del pib es como si te cobraran 0,7 pips de comisión pero eso es 0,7 dólares cada lote pero en realidad es como si te cobran 0,7 pips entonces ya entras tarde por el timing ya tenés el spread ok ya ahí te comiste fácil un pip y medio que te queda otro pip y medio y encima para cerrar la operación también vas a cerrarla en desventaja porque también está el spread de por medio entonces no te queda nada un espacio vacío que vos ves en un gráfico de 34 pips y mira acá hay fluidez puede operar sí perfectamente te llevaste una cosita así en el mejor de los casos y lo agarraste y si el precio se da vuelta con violencia te toca tu stop eso es sin anestesia te vas a quedar mirando como un tonto ok y ese es el segundo problema que el mercado de divisas es muy violento entonces en time frame pequeñitos es muy probable que te pueda hacer movimientos de 5 o 10 pips en una sola vela y por eso se le dice que hay mucho ruido de mercado bien porque esos movimientos digamos volátiles el mercado de divisas es muy volátil esos movimientos es muy probable que te lo pueda hacer en una vela de m1 o m5 que ahí te barra los stop por eso es que si sumamos el hecho de que los espacios vacíos son muy pequeñitos que vas a ir a ese espacio a entregarle la plata al broker directamente y si a eso digamos le adherimos esto que te dije que en time frame pequeños el mercado de divisas puede parecer muy violento y muy volátil porque en una sola vela te puede barrer dos o tres niveles bien es como meterse en un lugar donde te están tiroteando por todos lados y vos no sabes de dónde vienen las balas entonces porque ir a eso a esos time frame pequeños cuando yo todavía no soy rentable son seductores son lo que te quieren vender pero ahí vas a ir a drenar tu dinero yo te recomiendo que te vayas a un time frame de h1 e intentes ahí ser rentable porque ahí que es lo que sucede los espacios vacíos ya pueden ser de 10 15 20 pips ok 15 o 20 pips es muy común encontrar un espacio vacío de esa naturaleza entonces ahí el spread que es un pip o 0,7 pips ya no es tan ya no incide tanto y el stop vos lo puedes colocar a 10 15 pips para abajo o 20 pips y ya son movimientos que el mercado de divisas no los hace con tanta frecuencia como movimientos de 5 pips ok o sea son hay mucho menos violencia en esos time frame y vos vas a ver las gráficas y son un poco más estables determinar las zonas en una gráfica de h1 es mucho más sencillo que determinarla en una gráfica de m5 m1 porque las zonas son violadas constantemente en esos time frame pequeños entonces vos tenés que arrancar desde ahí desde un time frame alto intentar ser rentable ahí e ir bajando si querés operar a hacer un poco más de scalping o intradía pero máximo quedate en m15 como máximo ese es el más pequeñito de todos el que yo utilizo porque porque yo nunca pude ser rentable en m1 m5 no digo que alguien pueda hacerlo pero no es un buen lugar para empezar para un principiante ni para una persona que no es rentable hay que irse a time frames más altos y lograr la rentabilidad ahí que no te vendan la ilusión de que esto es una maquinita de hacer dinero porque no lo es es un juego difícil pero que no te lleven a jugar a un terreno en donde le vas a entregar el dinero al broker ok que no te lleven a ese lugar quiero que pienses bien este concepto que te digo e intentes asimilarlo y digas es cierto yo me ha pasado de ir a operar un time frame chiquito y me han barrido constantemente buenos es por estas cosas que te estoy diciendo no estoy diciendo que no se pueda pero que no es fácil ok no es para empezar olvidate esos time frame para qué pueden servir que de hecho lo voy a enseñar en el webinar y vamos a hablar de eso en el webinar de este viernes exclusivamente sirven para quizás monitorear los rebotes en zonas de time frame mayores ok pero no para operar dentro de ellos si para ver movimientos fallitas cosas extrañas que voy a hablar ahora este viernes pero no para operar con los niveles de ellos porque yo los niveles de ellos no me los creo me los creo el del más grande me sirven para timing para entradas para ir a mirar con microscopio una entrada para eso utilizo un time frame por ejemplo de m5 m1 ni lo uso pero de m5 por ahí lo utilizo para eso pero no para operar para operar utilizo el grande así que te recomiendo que sigas esta esta opinión mía porque es algo que yo pasé yo viví y por eso quiero compartirlo contigo para que no te estreches ok para que empiece con el pie derecho este viernes me gustaría que participes del webinar bien forma parte del canal ok aquí en la descripción y te registras en el webinar de cuando termina un retroceso cuando puede terminar un retroceso todavía no tengo claro el título pero creo que le voy a poner así el webinar este viernes se va a llamar cuando probablemente finaliza un retroceso a ese me gusta bueno te espero te veo en otro vídeo esta semana y te espero en el webinar del viernes chau chau chau